hola día de nuevo por aquí en 12 no y hoy es día de enseñarles cómo hacer estos stickers de lettering o caligrafía en procreate para que podamos usarlos en good notes o en cualquier app también lo puedes usar en cine pero hoy nos vamos a enfocar de importarlos a good notes ok dejarlos good note ready vamos allá si aún no te has suscrito al canal suscríbete ahora y dale a la campanita para que youtube te notifique cada vez que subo un videito que es todas las semanas se supone bien entonces mis stickers constan de tres capas o tres pasos el primer paso es la palabra que tengo o puede ser una forma pero en este caso nos vamos a enfocar en las palabras o letras el segundo paso es el borde blanco que siempre va a ser más grueso y tiene que sobresalir de nuestro de nuestras letras originales de nuestra palabra y el último paso o la última capa es el drop shadow que vamos a ver ya mismito cómo lo vamos a hacer entonces ahora vamos a hacer uno para que vean cómo ejecutamos estos pasos y nos quedan como estos stickers que ven aquí que vamos a abrir un archivo nuevo y voy a activar los guidelines para que nuestras letras nos queden lo mejor posible y mañana es lunes así que vamos a hacer un sticker bonito de lunes sí señores el el struggle is real como dicen se borra mucho las letras no salen automáticamente vamos a escribir el lunes tenemos aquí y este va a ser en nuestro primer layer ups por demás por mi puntito guía de mi línea base y ahora vamos a crear otra capa la misma brocha es importante quitarle el fondo porque como vamos a aplicar la capa de blanco para poder verlo así que apague el layer del fondo un momentito una vez que ya tengamos nuestra palabra vamos a crear nuestra segunda capa y es importante poner esta capa debajo de la primera capa para que el borde blanco pues quede por debajo de nuestra palabra entonces vamos a elegir la misma brocha pero vamos a ir midiendo el grosor necesario realmente esto ya es a gusto de ustedes pueden probar yo probé muchísimo antes de encontrar como el grosor que me gustaba a mí particularmente pero hay muchos estilos incluso no tienen que hacerlo como si fuera recortado así de las palabras o la palabra completa pueden hacerlo en círculo pueden hacerlo en cuadrado como ustedes gusten pero este es como el estilo que más me gusta hasta ahora muy bien y ya tenemos nuestro fondo yo ahora lo duplico y entonces ese segundo lo voy a colorear de negro y con esto coloreado de negro es que vamos a hacer nuestro drop shadow si se fijan se ve solamente un poquito la sombra si se fijan se ve como una pequeña línea que lo pudieran dejar así también se ve como un leve efecto de sticker pero yo voy a ir a ajustes y le voy a dar a gaussian blur no se como se pronuncia eso y lo voy a ir deslizando yo regularmente lo dejo como en 3 puntos exacto como 3 y medio pero esto nuevamente es al gusto de ustedes como a ustedes les guste más que tanto se va a ver el relieve esta es una buena oportunidad para hacer correcciones en nuestro sticker por ejemplo yo vi que había una línea pegada de la L que se veía como un poquito extraña así que lo arreglé y luego repetí el proceso porque no me gustaba mucho como se veía y así quedó mi sticker del lunes entonces vamos a hacer otro pero lo vamos a hacer con color realmente después que tengo una palabra en negro me es difícil quitar el color completo quedan como como pixelitos o quizás es también por el así que vamos a hacer otro y lo que vamos a hacer es vamos a escribir la palabra desde el principio del color que queremos porque así es más fácil y nos queda más limpio si ustedes conocen cómo hacerlo sin estos pasos extras por favor siéntanse libres de decirmelo en los comentarios pero simplemente es más fácil para mí o creo que para todos si eres principiante haciendo esto también elige el color el color que quieres en el sticker y escribir directamente con ese y ahora voy a repetir los pasos para hacer nuestro día del martes y recuerden que son tres pasos primero es la palabra luego vamos a repasar la palabra con la brocha un poquito más gruesa con el blanco y el tercer paso y nuestra tercera capa le vamos a va a ser un duplicate un duplicado de nuestra capa blanca y la vamos a colorear de negro y esta va a ser esta debe quedar abajo siempre y ya estamos listos para exportar nuestro archivo de nuestro sticker vamos a asegurarnos de que nuestro background nuestro fondo está desactivado así que no vemos fondo ni blanco ni de ningún color y entonces vamos a ir a actions damos share y vamos a elegir png que es el formato que nos va a permitir tener ese fondo transparente y lo vamos a guardar como imagen y ahora vamos a pasar a good notes para ver como lo importamos y ahora vamos a importar nuestro sticker a nuestra planet en good notes yo tengo esta y lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar como importar imagen y seleccionamos la imagen de nuestro sticker deben asegurarse que al momento de importar la imagen vean que no tiene ningún fondo blanco entonces aquí en good notes vamos a darle crop para hacer nuestro sticker todavía mucho más sticker porque si se fijan sale con un cuadrado por entonces podemos seleccionar la opción de freehand y esa opción nos va a permitir pues recortarlo y el sticker se va a ver tal cual o sea no va a quedar como una figura cuadrada sino una figura más natural o similar a nuestra letra y así es como queda entonces ya lo podemos poner donde queramos es súper fácil es súper lindo y sí eso y eso ha sido todo por el video de hoy muchas gracias si te quedaste hasta el final y si aprendiste cualquier duda déjamela en los comentarios y te voy a responder lo más pronto que pueda lo más pronto posible no te puedes perder el próximo video porque vamos a estar diseñando el planning del mes de marzo en nuestra aplicación CINIA nuestra aplicación bueno no es mi aplicación pero pero en la aplicación CINIA y entonces pues de ñapita también vamos a importar estos stickers a la aplicación de CINIA muchas gracias no olvides darle like a este video y suscribirte para ver muchas cosas más bye bye buen fin de semana lo que queda CINIA